Buenas chavales, somos Pablete y Rubén de Peña del Canal Y queríamos enseñaros como hacer esta cerbatana casera Que bueno, está bastante bien Y nada Y bueno chavales, lo que necesitaréis es una hoja de papel Una hoja de papel Un tubo de PVC que está ahí Aquí Pistola de termofusible Esa es Bueno, un lápiz para marcar y eso Y algo cortante, un cútero, algo de eso Y esto al principio tenéis que hacer un cono Os va a salir una cosa, bueno ahora tal que así, con un clavo y eso Ah, y necesitaréis un tornillo, que no me he dado cuenta de deciroslo Bueno, enseñaros si lo va Tenéis que hacer así un cono Eh, en esta parte de aquí le tenéis que echar termofusible ¿No? ¿Es así? Sí A ver, por aquí Apretando lo va, tienes que apretar de aquí atrás Ya, ya, ya Bueno, le ha echado ahí una mierda de termofusible O vosotros le queréis echar lo que queráis Espera, ponle más termofusible, hombre Apretando de aquí ¡Ah, me dio! Ahora lo tenéis que meter en el tubo de PVC No, pero primero solamente el tornillo Bueno, o poner el clavo primero ¡Perfecto! No, 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 ahí está Ya lo selléis Ya lo selláis Hace el señaló palete Clavo puesto Pero se me dio toda sometido Y ahora Lo selláis Así me he pasado yo creo Sí, un poco Bueno, vosotros le echáis Y vosotros queréis Sí, hombre Tócalo Tócalo, Juan Está aquí Juan, hermano de palete Vale, que bajete Dí algo, Juan, para las cámaras Ago Igual que Jorge Macho Y ahora lo metéis En el cubito De PVC Y con un lápiz De lo que tengáis por ahí a mano Le hacéis una marca Bueno, espérate Anda, que yo la marca Más o menos Más o menos Y ahora Lo dobláis Y con el cúter O las tijeras Hacéis Muñeca Crea tu cervatana con el palete Y Ya tenéis un dardo Y ahora Pues yo que sé Lo metéis ¡Arta-tán! 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 No Arta-tán Y bueno Esto Quedaría así Justito Lo metéis ahí Y disparáis Dispara, palete Misil Ahí está Mira, yo vamos aquí Toda la tarde Disparando ya con esto Toda la tarde Y todos los días Yo Y mira como ha acabado Cuando me aburro Pues lo puedes hacer Los agujeros Este agujero Bueno, este en realidad Es para verte Aquí en la cola Bueno, chavales Esto es todo por hoy Y... ¡Dale a like!